Ya tenemos esta linda presentación con los número uno, aciertos, desaciertos, como dice la placa. Voy a presentarles a Andrés Fontao, cofundador y managing partner de FinoVista. ¿Cómo te va, Andrés? Buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Muchas gracias por participar, por estar. Realmente, para nosotros que tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario pyme y de emprendedores, es fundamental tener el aporte de números uno como vos, que nos dan sus experiencias, sus puntos de dolor, cómo resuelven conflictos, cómo lanzan productos, cómo manejan sus empresas. Está buenísimo. Entonces, damos herramientas por todos lados. Qué bueno, qué bueno. Es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por estar. Bueno, FinoVista, como firma líder en innovación y capital de riesgo, ¿no? Es del ecosistema Fintech. O sea, es una empresa Fintech que está, digamos, como líder en innovación. Contanos un poquito de qué va la compañía, por favor. Sí, claro. Bueno, la compañía FinoVista tiene 10 años. Cumplimos 10 años este año. Mi socio y yo fundamos la empresa allá por 2013 convencidos de que el emprendimiento tecnológico transformaría y disrumpiría la industria de los servicios financieros. Es decir, lo que Spotify, Uber, Airbnb, en aquel entonces ya estaban haciendo, disrumpiendo sus respectivas industrias, nosotros estábamos convencidos de que iba a ocurrir también en la banca, en los pagos, en los seguros, en cualquier servicio financiero. Y creamos FinoVista queriendo ser una plataforma a través de la cual nosotros mismos íbamos a poder empoderar al emprendedor, a emprendedores en etapas tempranas, queriendo brindarle de conocimiento, de conexiones y de capital. Y ahí, pues por eso nos posicionamos como una firma de innovación y a la vez de capital riesgo. Porque somos inversores, invertimos en etapas tempranas en fintechs, pero también estamos apoyando con otras herramientas. En concreto, el conocimiento, el know-how y las conexiones, el know-who. Claro, claro. Ahí está el secreto. No, no, digo que ahí está el secreto, que no es solo dinero, inversión y know-how, sino que también con quién hacerlo, que eso es fundamental. Los contactos, obviamente el know-how, la experiencia. Por supuesto, la inversión tiene el valor absoluto, pero a veces la inversión sola no alcanza, porque si no es como que cubrimos empresas con algún presupuesto determinado, se licúan y desaparecen. Y una industria tan compleja como son los servicios financieros, por temas regulatorios, por temas de compliance, por propios temas de tecnología. Muchos de los bancos tienen stacks tecnológicos muy complejos, que nadie entiende, salvo que hayas pasado tiempo dentro de la industria. Entonces nosotros, desde Finovista, precisamente lo que queremos es trasladarle ese conocimiento, no solamente directo desde los que formamos parte de Finovista, sino de nuestra red y nuestra comunidad, de inversores, de operadores, de emprendedores, de ejecutivos, ejecutivas de la industria, ¿no? Queremos, oye, pues poner a disposición del emprendedor todo ese conocimiento y esas conexiones, ¿no? Pues para que pueda ir convirtiendo su idea en un producto, su producto en una empresa, y luego ya escalar su empresa. Sí. A mí me tocó, nosotros, en el programa se llama Generadores TV, porque tenemos una empresa que se llama Grupo Generadores, y nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales, para hacer modelos de negocios replicables, escalables, obviamente más rentables, pero mediante procesos, no con consultoría de horas y co-creando, ¿no? Tenemos producto, analizamos, obviamente, cada caso en particular, y nos hemos topado con muchos emprendedores, con muchos startups, con mucho Endeavor, con mucho Guaira, con mucho, bueno, y empresas de fintech también, y vas viendo los diferentes modelos cuando no tienen justamente el know-how, y el know-who, como bien decías, y que me gustó mucho, como lo dijiste, porque hay empresas que sí, pueden levantar rondas de inversión, los pueden inflar, los pueden apalancar, los pueden ayudar, o asignarle a algún consultor por ahí, pero después terminan creciendo, y terminan licuándose, y la verdad que son inversiones, una de todas las que nombré como aceleradoras, hizo una reunión de dirección, y dijo, en la República Argentina, tienen que cambiar el modelo, porque cada 10 que invertimos, 9 están cayendo, o sea, era año tras año, o sea, en 5 años se caían el 90 y algo por ciento de las empresas, entonces, no puede ser que pongamos, pongamos, pongamos capitales desde el exterior, y con todos los grupos, aunque no sean de fintech, muchas de tecnología, bueno, pero no importa, el tema es que ese ecosistema puntual, hace que las rondas de inversión envalentoren a los emprendedores, pero después, si no tienen con quién, y cómo, y las herramientas, y los procesos, y el aparato del know-how, se terminan cayendo, porque el dinero solo no alcanza, aunque parece rara lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Juan, totalmente de acuerdo. Es algo, y ustedes, ¿cómo, en tantos años de experiencia, tenés, si se pueden nombrar las marcas que quieras, o si no quieren nombrar las marcas, no, pero contanos algún caso así que te haya gustado mucho de los que hayan trabajado, porque es lindo tener la experiencia, ¿cómo empezó y a dónde llegó? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Nosotros, como he dicho, ¿no? Al fin y al cabo, operamos como una plataforma, entonces, no solamente las startups que hemos apoyado, son las que hemos invertido, si bien hemos invertido a fecha de hoy, hemos invertido en 45 en toda América Latina, destacaría algunas argentinas que tenemos todavía en nuestro portafolio, que nos gustan mucho, que apoyamos mucho, como Siembro, que opera en el sector agricultor, con temas de financiación, son muy fuertes en Argentina, ya se han expandido a México, donde están basados ahora mismo, también a Coibanks, que se apalanca en tecnología, blockchain, pues para ofrecer infraestructura de servicios financieros, pues son dos de nuestro portafolio, a quien queremos mucho y seguimos apoyando. De otros países, pues bueno, nosotros operamos desde México y tal vez ahí es donde más cariño le damos, a las startups, como el 50% de nuestro portafolio es mexicano, y ahí destacaría algunas como DAP, que es una fintech de pagos, Flink, que es una fintech de gestión de patrimonio personal, se llama un neobroker, o sea, permite, democratiza el acceso a la inversión en bolsa, o sea, a la masa de la población en México. También destacaría algunas de infraestructura, como Finerio, que opera en el espacio de Open Banking, Prometeo, que son de Uruguay, también operando en el espacio de Open Banking. Vamos, son muchas, ¿no? O sea, no quisiera ponerme a listar todas ahora, ni tampoco olvidarme de alguna, porque luego me llaman, oye, ¿por qué no mencionaste la idea? No, no, no. Nosotros queremos a todas igual, ¿no? Y las tratamos igual. Y las estamos empujando, ¿no? Pues para que tengan todo el éxito que puedan tener en los mercados, en el mercado o mercados que estén operando. Sí, pero la verdad que es apasionante y cómo crece. A mí me tocó, por ejemplo, nosotros que hacemos vivos en LinkedIn, también los jueves, tenemos hace cinco años que tenemos dos programas, me tocó hacer uno que se llama Mujeres Generadoras, con una directora de Santander, y después con el CEO de Modo, que es la billetera virtual, la fintech de Santander, y ahí te vas a dar un poco cuenta cómo los bancos van con una velocidad, pero la fintech, cómo va muchísimo más. Van a otra, van a otra. Van a otra a mí. Lo que dices, Juan, es cierto, ¿no? Y de hecho nosotros trabajamos también con muchos de estos incumbentes, ¿no? De hecho nuestra historia nace trabajando con BVA, un banco español que yo reconozco bien ahí en Argentina y en otros mercados de la región. Por supuesto. También hemos trabajado con Santander, trabajamos mucho con Visa, ¿no? O por ejemplo, de hecho con ellos acabamos de publicar un estudio. La edición del informe de Finovista, Fintech de Navidad, Argentina. Exacto, exacto. Y nos estamos en primera fila, ¿no? O sea, estamos trabajando con las startups y vemos la velocidad a la que ellos marchan, ¿no? Y trabajamos también con los incumbentes y vemos la lentitud a la que se mueven, ¿no? Claro, claro, claro. Muchas veces son dinosaurios, ¿no? Sí. Tardan mucho, son organizaciones muy grandes, muy complejas. La toma de decisión, ¿no? Pues suele ralentizarse por procesos que ellos tienen de forma interna, por falta de gobernanza a la hora de tratar con Fintechs, ¿no? Es increíble que una Fintech que está recién empezando, ¿no? Que tiene, sí, recursos límites, grandes ideas, grande conocimiento, pero recursos limitados, ¿no? Pues que le traten de la misma forma que tratan a monstruos tecnológicos, como un IBM o un Amazon, ¿no? Entonces, oye, nosotros también abogamos mucho para que las Fintechs, que las startups tecnológicas en general, ¿no? Y con las más tempranas estén en su vida, oye, dales un trato preferencial para que ellos demuestren, ¿no? La innovación que os pueden ayudar a atraer al mercado, ¿no? Empujamos mucho la colaboración entre lo viejo y lo nuevo de la industria, ¿no? Y pensamos que por ahí está parte del futuro de la banca, de los pagos y de los seguros. Claro, por eso se preocupan mucho o se preocupan más en regular y en prohibir o en legislar que en crecer. Entonces, vienen después productos de otros países ya con madurez en mercados internacionales, penetran acá y te pasan por encima. O sea, me tocó, y esto lo puedo contar, jamás violaría confidencialidad, pero esto no es confidencial porque fue en un vivo en LinkedIn con una directora de Santander que me contaba que, obviamente, estábamos en una época que, hablando recién habíamos salido de la pandemia, y decíamos, ¿cómo se adaptaron a esto de la pandemia? Porque la virtualidad, ellos estaban tan, edificio corporativo, somos todos corporativos, y ahí es como que hacían la introspección y el mea culpa, decía, ¿cuántos temas teníamos, nos peleábamos por a ver quién reservaba las salas de reuniones más lindas? Y que ahora nos dimos cuenta que la mayoría de esos temas los solucionábamos con cinco WhatsApp. O sea, y antes era el desayuno por el tema determinado y que tienen que estar en la lista y llegar todos a tiempo y a ver quién reservó primero la sala y reservar el schedule y peleas internas por la reserva de una sala. Y ahora se dieron cuenta que esos mismos temas eran cinco WhatsApp, che, esto, blu, blu, está en jogging porque estaban en la casa y se solucionaban lo que antes les llevaba tal vez una semana. Entonces, que se daban cuenta lo de un dinosaurio, como hablábamos anteriormente, pero bueno, es un tema de la mente corporativa y que a veces, no sé si no hay gobernanza o es exceso de gobernanza, porque en lugar del agile, viste, de meter metodologías ágiles o procesos para productivizar y hacer más eficientes las cosas, en realidad se quedan con, no sé, con engranajes sin aceite. Así es, así es. La verdad, bueno, has tocado un buen punto, Juan, ahí el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia agarró a los incumbentes en un estado de shock, ¿no? Y tuvieron que ir a la defensiva para salvar su negocio, ¿no? Mientras que las fintech, ¿no? Los Wallah, los Nubank de este mundo, que nacieron 100% digital, ¿no? No se tuvieron que preocupar, ¿no? De cómo atender a sus clientes de forma digital, porque habían nacido así, ¿no? Ellos ya tenían activados, ¿no? Y acostumbrados a sus clientes, ¿no? A estar interactuando con ellos de una forma 100% digital, ¿no? Mientras que los incumbentes, ¿no? Estaban peleándose, pero, oye, ¿y qué hago? ¿Y cómo atiendo a mi cliente si no es en la secursal, no? Y esto lo vimos, ¿no? Y, desafortunadamente, para los incumbentes fueron dos años, ¿no? Oye, pues, de una estrategia muy defensiva de salvar su negocio y de no poder innovar, ¿no? Y, claro, salieron de la pandemia, ¿no? Ahora ya es lo bueno, ¿no? Salieron de la pandemia convencidos de que tenían que estar preparados y listos para la próxima, ¿no? Ojalá no nos toque a ninguno, ¿no? No, no, no. Tienen que estar preparados, ¿no? Y lo que sí hemos estado viendo es una más fuerte inversión, ¿no? En la digitalización de esos negocios tradicionales, ¿no? Y lo que también hemos visto, tal vez no tanto en Argentina todavía, ¿no? Pero sí en otros mercados en la región, mayor apetito de colaboración. Lo hemos visto primero de los incumbentes, vale, yo ya no puedo competir, voy a aprender y voy a colaborar con estas fintechs para ver cómo ellos pueden ayudarme a mí a transformar y a digitalizar mi negocio, ¿no? Pero luego también lo hemos visto por parte de las fintechs, ¿no? A falta de capital, hubo abundancia de capital en 2020, en 2021 y de repente, oye, todos sabemos que el grifo, ¿no?, del capital riesgo se ha ido cerrando poco a poco en los últimos dos años, ¿no? Entonces, a falta de capital, también las fintechs lo que han estado haciendo es yendo a tocarle la puerta a los incumbentes, ¿no? Y de hoy, yo puedo ofrecer, ¿no?, conocimiento de tecnología, mis procesos ágiles, mi innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Y los bancos tienen otras cosas que pueden ofrecer, ¿no? Y estamos viendo un apetito de colaboración mucho más fuerte hoy en día en la industria, en el sector fintech, ¿no?, de lo que veíamos en una etapa prepandemia. Cada una de las dos partes poniendo en valor, ¿no?, determinados activos que ellos mismos reconocen que tienen. Sabes que estoy absolutamente de acuerdo y tuve, bueno, tuve la suerte de un día en un evento importante armar un panel con, que era, esto fue antes de la pandemia, en la usina del arte, con la institución IDEA, con la institución IDEA, Instituto de Desarrollo Empresario Argentino, me tocaba liderar una red de profesionales, esto, entonces, para un evento en la usina del arte, la semana del management, ahí no me he acordado, la semana del management, armé un panel, yo estaba manejando la red de profesionales de marketing y ventas, y entonces invité a un panel al CEO de Google, al CEO de Facebook, al CEO de Despegar, ¿y a quién más era? Bueno, ahí había uno más, creo que era el secretario de PYME y Emprendedores de la Nación, Mariano Meyer, en ese momento, creo que era el gobierno de Macri, creo, y con Mariano Meyer, que estaba todo el mundo emprendedor, la verdad que estaba siempre, empujaba mucho, y estaban acá con toda la firma digital, la SAS, pero bueno, el tema era que ellos mismos coincidían, que en sus compañías tenían los colaboradores, pero cuando encontraban un perfil de colaborador que quería emprender algo diferente, entonces tenías el emprendedor dentro de la compañía, entonces el intrapreneur, pero le daban el espacio a que cumpla con objetivos claros, su tarea, con metodologías ágiles, que es crown, o sea, un día podía estar liderando un proyecto y el otro día ser colaborador de un proyecto, no importa, pero también tener su espacio dentro de la compañía para desarrollar, innovar, y emprender algo diferente, algo disruptivo, pero dentro del marco de la compañía, porque dice que si tengo un talento acá adentro, lo voy a aprovechar, pero digo, ese tipo de mentalidad de estos CEOs, pero aparte, bueno, estábamos hablando de Facebook, que estaba en Argentina, de Google de Argentina, de Despegar, o sea, estos tipos de mentalidad eran, bueno, el de Facebook era de Brasil, pero el de Google era argentino, el de Despegar era argentino, Mariano Mayer era argentino, entonces digo, bueno, toda esta gente también de Argentina, entonces también debe ser un tema de mentalidad y de colaboradores, porque bueno, son empleados los CEOs, estos son también empleados, no son dueños de las compañías, entonces digo, pero también es un tema de formación, mentalidad, o no sé qué, o un gen determinado, porque, ¿por qué en ese tipo de empresas pueden ser más disruptivos y acompañar crecimiento, acompañar innovación, y vos vas a, no sé, como hablábamos antes, un banco, que lo que hace es trabar, poner más pesada la estructura, más lenta, trabar procesos, molestar, ya molestan directamente, entonces sí, y en lugar de desarrollo, de darle lugar al desarrollo de intraempresa, digamos, para que haya más intrapreneurs, ¿no? O sea, no, hay lugares que directamente no existe ese término. Claro, claro, y aquí en la industria lo vemos, ¿no? Si bien, hay otros que destacan directamente por ser más visionarios, sin nombrar nombres, ¿no? Algunos de los bancos con los que nosotros trabajamos, hoy en día, por ejemplo, ya no tienen ni siquiera centros de innovación, ¿por qué? Porque la innovación se ha inculcado tanto en la cultura, ¿no? Que no necesitan un solo espacio o un solo equipo, sino que la innovación está disuelta por toda la organización, ¿no? Obviamente, no es el caso de todas, pero es alguna, ¿no? Oye, la esperanza es que poco a poco todos vayan tomando, cogiendo esas estrategias, pero son organizaciones que también, oye, pues ya desde hace años están invirtiendo en fintechs, están comprando fintechs, están construyendo sus propios ventures, ¿no? Atrayendo talento de puertas hacia adentro, ¿no? Pero todo proviene precisamente de ese cambio de mindset, ¿no? Y son cambios culturales que tienen que vivir las empresas, ¿no? Y tienen que aprender a sobrevivir, ¿no? y ir construyendo su futuro, ¿no? En base, no solamente a los cambios que están viviendo de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro. Muy bueno. Contale un poquito cómo es esto de la, bueno, de esta cuarta edición del informe que hicieron con Visa, porque tiene varias escalas, ¿no? De valor y varios resultados. Entonces, porque estuve leyendo lo del Wealth Management y cómo es en el ecosistema argentino, cómo se va afianzando. Entonces, digo, está buenísimo, pero bueno, ya es la cuarta edición de algo que llegó para quedarse, ¿no? En ustedes. Sí, sí, sí. La pieza, ¿no? O la publicación se llama Xenobistas Fintech Radar, ¿no? Y es una pieza para que los oyentes entiendan, ¿no? Es una pieza que nosotros publicamos a nivel país de forma recurrente. Intentamos que se haga cada año o como mucho cada dos años, ¿no? Y en el Xenobistas Fintech Radar, que lo hacemos para los principales mercados en América Latina, ¿no? México, Colombia, Chile, Argentina, y de hecho la semana que viene voy a estar en Lima, en Perú, presentando el de Perú. Lo que queremos hacer es mapear la actividad Fintech en ese país, Y entender, cuáles son los segmentos donde más actividad hay, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las dificultades con las que se encuentran los emprendedores también, cómo está el tema de inversión, cómo está el tema de regulación, etcétera. Pero, oye, una forma muy rápida para que cualquier persona, ¿no? O sea, del sector o de fuera del sector, pues pueda entender, ¿no? de qué se trata el ecosistema Fintech local, ¿no? A nivel país. Y como has dicho, en el caso de Argentina, esta fue la cuarta edición, la que publicamos a principios de mes, a principios de noviembre, en colaboración con Visa. Y, bueno, y como no podía ser de otra forma, oye, pues, hay una enorme oportunidad para Fintech en Argentina, ¿no? Como es el caso en los otros países de la región, Que al menos los que nosotros estamos midiendo. Hay mucho, mucho proyecto por lo que leí de lo que habían enviado usted, que había mucho proyecto cripto que habían crecido de 28 empresas a 51 en dos años. O sea, definitivamente Argentina, a nivel nacional, Argentina destaca, ¿no? Yo diría por dos cosas, ¿no? En Fintech, ¿no? La inflación, la inflación. Bueno, obviamente destaca por la inflación, pero creo que precisamente por la inflación es la razón por la cual destaca en cripto y en wealth management, ¿no? Porque al final nace de una necesidad, ¿no? Y eso es lo que los emprendedores en cualquier rama, en cualquier sector, los emprendedores son buenos, ¿no? Para resolver problemas, ¿no? Y el problema de la inflación en Argentina conlleva, ¿no? Oye, pues que haya más Fintechs de wealth management, personas buscando formas, ¿no? De poder salvaguardar su patrimonio, ¿no? Sea mucho, sea poco, pero necesita soluciones digitales para poder salvaguardar. Ya no se fía de los bancos, ya no se fía de los actores tradicionales, ¿no? Entonces busco nuevos actores que me ayuden, ¿no? A salvaguardar mi patrimonio, ¿no? Ahí va, por ahí va el wealth management, ¿no? Y el tema es esto, pues también, con una inflación tan alta, ¿no? Una moneda tan débil, ¿no? Oye, pues tengo que buscar, ¿no? Diferentes formas, ¿no? De poder dolarizar, ¿no? Este, mis transacciones y mis ahorros, ¿no? Y el cripto lo que está haciendo es resolviendo ese problema también, ¿no? Entonces, la verdad, no nos sorprende, ¿no? Que justo estos dos segmentos, tienen dos segmentos donde Argentina destaca, ¿no? A nivel regional, incluso me atrevería a decir, a nivel global. ¿Cómo, cómo, justamente, más allá que no tiene nada que ver con, no con tu mundo, sino con tu empresa, creo, pero ahora vos me vas a aclarar, ¿cómo esto impacta en los movimientos, por ejemplo, lo que me está diciendo el recuerdo, la apuesta a temas digitales para cuidarse de la inversión, cuidar la inversión, cuidar un dólar, ya sea transformado en USDT, en cripto, en lo que sea, pero en el ecosistema Binance, por ejemplo, como ahora tembló por el tema del SEO que se fue, entonces digo, pues todas esas cosas también son movimientos de placas tectónicas que hacen un terremoto porque puede generar o una corrida dentro de la misma herramienta o ese ecosistema como Binance, pero es todo en el mundo digital y hay mucha gente confiando, parece que no, que no, que no impactó tanto como que hubo una pequeña movida, pero al final lo corrieron al SEO, ya está, pero como que Binance sigue bien porque está muy bien apalancada, o sea que parece que es seria, pero yo la verdad ya se me escapa, tal vez vos tenés más info o no, pero... Sí, no tengo mucha más info, o sea no tengo ningún insider information que pueda compartir, pero mira, yo hace un año estábamos hablando de lo mismo sobre FTX, el sector se ha sobrevivido, se ha recuperado, se ha hecho más fuerte, creo que con Binance pues va a pasar lo mismo, siempre en cualquier sector nos vamos a encontrar con algunos actores que debilitan el propio sector, que le pueden hacer daño, pero hay que entender que el ecosistema es mucho más que un solo actor y creo que justo eso es lo que le hace que sea fuerte también, creo que en un año vamos a estar, nos vamos a haber olvidado de Binance y vamos a estar hablando pues a lo mejor de otro caso, pero de nuevo el ecosistema tiene que verse como mucho más que una sola acción un solo actor y realmente pensar que es algo más fuerte, lo bueno que vemos en Argentina con la labor de la Cámara Fintech Argentina y lo vemos también en los otros países de la región con sus equivalentes, pues que hay un gremio muy fuerte que lo que está buscando es fortalecer sus lazos, trabajar juntos por el bien de todos, en este caso por el bien de todas las Fintech y eso también repercute en el consumidor, en el usuario, entonces deben sentirse también cómodos de que hay ahí una entidad público-privada que lo que está haciendo es que buscando formas de fortalecer de cara a la empresa, de cara al usuario, incluso de cara al regulador este sector para que casos aislados no le hagan daño, no le hagan pupa al sector en su totalidad. Sí, 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 pasa que yo justo te traigo el ejemplo de Binance porque en realidad tiene tanta gente adentro, tanto pequeño inversor y gran inversor, o sea, tiene tanta gente que, digamos, una corrida en Binance o que de golpe trabe las operaciones que yo arruina a millones de personas, o sea, no es algo pequeño, o sea, no es que, bueno, es algo chiquito que pasó porque era una Dogecoin, no sé, o era una moneda Juan Generadores Coin, o sea, que era una monedita que no tenía o sea, estamos hablando de un jugador medio pesado en el ecosistema, a eso me refiero. Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero bueno, de la misma forma que logró FTX hace un año. Claro, y el futuro, ¿cómo se ven ustedes, digamos, de acá a tres años, como esto es tan vertiginoso, no voy a decir diez años, pero digo, ¿cómo son los próximos pasos que, bueno, hoy estamos con presencia en estos mercados, hoy estamos creciendo de esta forma, hoy estamos con lo de los informes, hoy estamos acompañando, obviamente, a todo el ecosistema FinTech, pero ¿dónde se ven de acá a tres años? O sea, ¿cuál es el plan estratégico? Mira, para mí, lo más ilusionante del sector en el que trabajamos, en FinTech, es que nosotros estamos viendo que FinTech se está convirtiendo en una plataforma tecnológica. FinTech pasa de ser un vertical a una plataforma horizontal. Está más cross. Pasó lo mismo con cloud, con mobile, incluso con internet, ¿no? Eran verticales, eran segmentos, ¿no? Y pasaron a ser tecnologías, plataformas tecnológicas. Y yo creo, nosotros, desde FinOvista, pensamos que FinTech se está convirtiendo en esa cuarta plataforma, o a lo mejor quinta ahora, porque ahora tenemos inteligencia artificial también, como la plataforma tecnología, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con esto? Oye, FinTech, al fin y al cabo, es una tecnología que puede ser consumida por cualquiera para ofrecer servicios financieros, ¿no? Ahí en Argentina tienen a Mercado Libre, a un gigante tecnológico. Y Mercado Pago es una plataforma que hay gente que vende en la calle cosas, en un puestito en la calle y te cobra con Mercado Pago. O sea, es... Pues Mercado Libre se ha convertido en una FinTech, al fin y al cabo, está ofreciendo soluciones de pago, soluciones de crédito, ¿no? Y así, oye, pues lo está haciendo Rappi también en estos mercados y lo está haciendo Uber y lo están haciendo cualquier empresa tecnológica, ¿no? Porque FinTech se ha convertido, ¿no? Si vemos FinTech como una plataforma tecnológica con dos componentes principales, ¿no? Infraestructura y Plugins y Plugins, cualquier empresa puede ofrecer servicios financieros, ¿no? Para nosotros, ahí está el futuro de FinTech, ¿no? Entonces, si tú me dices, oye, FinOvista, ¿dónde se ve de aquí en tres años? Oye, pues vemos que FinTech en sí, el ecosistema está creciendo. Ya no solamente, ¿no? Esos actores segmentados, ¿no? Sino podemos nosotros empezar a trabajar con los retailers, con los e-commerce, ayudarles a integrar servicios financieros, podemos empezar a invertir en otros tipos de actores, ¿no? Que son FinTech, ¿no? Que están impulsando infraestructuras o nuevas soluciones, etc. El ecosistema en sí está creciendo, ¿no? Y está tocando ya industrias adyacentes, Y nosotros queremos estar ahí al frente, ¿no? No solamente trabajando con bancos, invirtiendo en FinTech tradicionales, ¿no? Con soluciones directas al consumidor, ¿no? Sino de estar ahí, ¿no? En la vanguardia, ¿no? Oye, pues trabajando con actores incumbentes de otras industrias, invirtiendo en los que están construyendo, ¿no? La estructura, infraestructura de los servicios financieros en América Latina. Totalmente. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tienen estructurado la fuerza comercial al ser algo de B2B, algo muy de venta consultiva, ¿cómo lo trabajan? ¿Vos, ¿dónde te encuentras? ¿Desde Argentina? ¿Trabajas desde México? ¿Dónde estás trabajando? Sí, yo trabajo desde Estados Unidos, yo estoy basado en Nueva York, en las afueras de Nueva York. Nuestro equipo está todo, todo el equipo está en México. Ahí tenemos nuestra, digamos, ahí está nuestra sede operativa, ¿no? Ahí está todo el equipo y nosotros, como dices, oye, tenemos diferentes tipos de ventas, ¿no? Nosotros tenemos tres líneas de negocio, tal vez lo tenía que haber dicho al principio, pero tenemos tres líneas de negocio, ¿no? Básicamente estructurada con ese concepto de know-how, know-who y capital, ¿no? Pero tenemos un equipo que lo que hace es que organiza la mayor conferencia fintech en América Latina, se llama Fino Summit, ¿no? Entonces, ellos tienen su propio equipo comercial que lo que hace es que vende patrocinios y vende entradas para eventos, ¿no? La venta de entradas a eventos es una venta muy digital, muy de marketing, ¿no? Y muy de comunidad y la venta de patrocinios es una venta muy relacional, con una propuesta de valor bastante clara y directa de posicionamiento en el propio ecosistema. La venta, la segunda pieza es lo que llamamos innovación corporativa, ¿no? Y ahí sí es una venta más consultiva, ¿no? Donde tenemos que estar acompañando a nuestros clientes, ¿no? Entendiendo bien los dolores que quieren resolver, ¿no? Para luego, oye, pues ofrecerles soluciones, mediante la colaboración con Fintech, ¿no? Lo que nosotros sabemos hacer. Y luego el fondo, eso es otro tipo de venta, ¿no? Por un lado, tenemos que vender a inversionistas, es decir, LPs, que quieran invertir en nuestro fondo. Eso es una venta muy relacional, ¿no? Y hay que construir relaciones. No se vende de un día para otro, ahí tienes que estar años y años, ¿no? Desarrollando una relación de confianza para que un inversor institucional, oye, pues te acabe poniendo tres o cinco millones de dólares en tu fondo, ¿no? Pero luego está lo que para mí es la parte más divertida, es vendiéndole a la Fintech, oye, permíteme que yo invierta en tu Fintech, para mí eso es una venta, ¿no? Y lo que tengo que hacer es, oye, construir no solamente una relación de confianza, sino de mostrarle a la Fintech que yo soy el mejor inversor para él en los momentos en el que se encuentra, ¿no? Nuestra especialidad es etapa temprana y lo que ponemos ahí es mostrarle nuestras capacidades, ¿no? De poder traerle no solamente el capital, sino ese know-how y know-who, ¿no? Dentro de Fintech que le va a ayudar, oye, pues pasar de un cliente a cien, o de cien clientes a mil, ¿no? Claro. Son formas de ventas muy distintas, pero bueno, cada una de ellas muy, muy divertida. Bueno, Andrés, felicitaciones y muchísimas gracias por todo lo que nos has brindado. Le voy a decir a nuestro productor, a Tincho y Estefano, que nos copie los WhatsApp, así después quedamos en contacto en privado. Un día de estos hagamos un Zoom, un Meet, algo de esto, porque podemos programar hacer un LinkedIn en vivo, que es otra cosa, en otra plataforma como LinkedIn, pero también para hacer la plataforma profesional, tiene una audiencia toda empresarial del mundo de emprendedores, y de pymes también, obviamente, y de empresas de todo tipo, pero la verdad que es algo distinto y está muy bueno, así que ya hace cinco años que lo hacemos y sería una linda charla más larga y con más cosas técnicas y con preguntas del público, o sea, podemos hacer algo divertido. Contar conmigo, contar conmigo, Juan, y muchas gracias a ti y a tu audiencia por brindarnos este espacio hoy. No, por favor, por favor, un gusto, un placer y la verdad un lujo tenerte y gracias por todo lo que nos has dado, así que ya después le doy a Martín y quedamos en contacto en privado. Muchísimas gracias. Por suerte, un abrazo, cuídate. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Bueno, la verdad que muy hermosa esta nota, un genio todo lo que nos ha brindado. Vamos a un... Gracias.